Hola a todo el mundo, aquí por eso tal vez no voy a leer esto, no sé, no sé, de todas las cosas globales, las guerras, las financieras, terrorismo, una nueva cosa aparece, los gatos que pelean, hemos encontrado demasiado difícil para pelear con esto, no podemos pararlos, intento empezar que ya han invadido la internet, la información, los sistemas, los usamos para mirar a los datos, y de todas formas, el, 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 el dijo, porque, y me gustan los datos, el dijo, ah, en serio, y dijo, acabo de, ah, leer lo que he escribido, es horrible, me he olvidado cuanto malo era mi escribir, y no sabe con quien estaba, no sabía, pero quiero bridgeter, no sabía con igual preferencia que Aussie que haya sido tremenda que ella lo va a dar nada con la vida, y a viendo que supone que una buena cosa, sino que no sabía que, intentiko ver que, yo no sé si, vaya, ya sistemas, que empecé al estar llevando la voz, porque ustedes tienen bien seguridad, que no sabían que, y con todas formas, aquellos que no habría decidido, malos y eso es más o menos todo se llama para los gatos que hacen batallas literalmente pronunciados que no hacía mucho sentido a los gatos y aquí estamos un minuto por favor vale Vale ¿Tienes? ¡Lenguaje! Deja cambiar la opción Vale Pone la nota ¡Ojo! No, me he perdido Anota y guarda este número para no perder tus datos D-56-D-E-F-7-E-0 Vale Ahora voy a cortar Pobre picote Eh, mira que está en español Pero ya leí esto así que uff De jugar Conectando Vale ¿Esto qué es? Que... Jugar En este nuevo juego, vamos a ver como es Corea Del Sur parece atacar Oh todo Correa. ¡Empiecen la batalla! ¡Vamos allá! Aquí la base enemiga. Para... Información sobre los gatos. Toca este icono. Así se despliega una unidad. Información sobre los gatos. Usa dinero de mentirijillas. Ah, así que no están... Realmente son centimos. Voy a desplegar unidades. Entonces ahorra un poco. Tienen perros, es contra los demás animales ¿Crees que habrá humanos? Vamos a saltar unos cuantos cantos Para ello toca el icono de abajo, vale Desplegar unidades Los gatos atacan la base enemiga en automático Primero acomoda un poco de dinero para poder seguir desplegando unidades Vale, ya me lo sé O no me lo sé, pero Pero está un poco obvio, ¿no? Sí, ¿esto qué es? No creo que se ve cuánto rápido van Toma dos gatos, no, él también me ha copiado Copión Es un copión Conseguí más dinero, toca el icono Que señal la flecha para aumentar la velocidad de producción de dinero Y al revés conseguir más dinero También aumenta la capacidad del monedero Lo cual te da una gran ventaja Oh sí, vamos a poner Otro gatito Esto voy a poner aquí parece un rayo O un cañón O una bola Vamos a ver Oh, se vuelven fantasmas cuando pierden Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? Es un láser, no lo leí Pero ya lo veo Vamos a destruir, sí Los gatos Es que habrá más tipos de gatos Como Como No sé, un gato normal Que no sea así, bolitas Oh, son bolitas Qué bonitas Ah, no puedo Solo apretar, apretar y apretar Vamos a ganar Vamos a ganar, chicos Hay que pasar Este se parece un poco a ese de los Pero estamos en el otro lado Esta vez Ok, vamos Hay que atacar Pero, ¿por qué? No, no, ataca más Hacen como Quiero ver Cuando veo Hacen como 16 Ah, hemos ganado Victoria Ah, no Mil XB Has recibido este tesoro Superior Kimuchi Vale Publicar En el de tesoros Te explico que ahora Consigue tesoros Gatunos Para activar Bonus Consulta ni nada Ayuda Paso Ok Tienda desbloqueada Aquí puedes comprar Muchos aspectos Útiles Para usarlos La batalla Misiones mínimas Ya disponibles Computa misiones Y te llevarás Fantásticos premios Jogar cada día ¿Para qué? ¿Para qué se dan dos Tiquetes? ¿Tienda? ¿Para qué se dan dos No, por ahí ¿Para qué se dan dos A ver, pone Mmm Música Ah, que Que... Tendré siete En total Amadie Si Ah Sí, 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 cuando acabe el capítulo 1, yo le envuelvo el clave. Vamos, mejorar, patitos, en uso, nuevo, nuevo gato, espera, activar, gato defensor, en uso, sí. ¿Quién actualizamos? ¿Este bonito o ese bonito? ¿En el sol? Toma, hemos mejorado, creo que, no sé por qué me da una impresión que eso era malo. ¡Misidios! ¿Es un dios? Ojo, ¿lo ves como era una maldada idea, chicos? Ok, la tienda. ¡Uh! Solo tengo 30. Ay, perdón, chicos. ¿Qué son las misiones? ¿Qué son las misiones? ¡Oh! ¿Qué son las misiones? ¡Oh! Voy a coger. ¡Mentes friscas! ¡Qué raro friscos! Cuando superó la fase de Japón en levantamiento felino. Esa es la fase 7 del capítulo 1. De Imperio de los Gatos. Sí. Vale. Chicos, nosotros los mostrar todos. Los mostrar todos. Ah. Especiales, seminales, principales. Mostrar todas. Mostrar todas. ¿Qué vas a empezar? Sí, ahí había un menú. Espera, espera. Wow. Toca el icono del objeto que quieras usar. Nota. Seleccionarás los objetos antes de la batalla. Bloquear objetos. Bloquear los objetos que quieras mantener. Esa medida que va a hacer. Se utiliza un objeto que va a hacer. Pa, 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 pa. Menú. Tesoro. ¿Tesoro? Tesoro superior que un chico de carrera. Reúne estos tesos para hacer la producción de dinero en la batalla. Ah. Ah. Pues es muy útil, ¿eh? Hormiga. Ah, ok. Eso es muy útil, ¿eh? Mongolia. Uh. El Imperio Mongol. Mongol. Vamos a atacar al Imperio Mongol. Bueno, no es un Imperio Mongol. No sé qué es. Wow, el gato ese vale 100. Ellos ya empiezan fuerte, ¿eh? Con un perrito. Necesitamos un ayudante. Después vamos a mejorar. Eh, no se me ha quedado. Ahora es otro nivel uno. No puedo formar. Ah, ay, dos. Necesitaré una pared. ¿Qué traes, chicos? Me voy a arriesgar muchísimo, ¿eh? Patito bonito. Patito bonito. Eso va a dormir la vida. Patito bonito. Sí, el grandote. Es una pared. Uf. Toma ya. Con más ayudas. Sí, toma. Nadie los gana con nuestro gatito pared. Increíble. Chicos, ¿hay algún nombre de nombre al gatito pared? Sí. Aunque creo que ya tendrá un nombre. No me acuerdo su nombre. No, creo que el gatito pared es un gatito alto. Necesita un amiguito. Mirando. Sí, ya hemos ganado. El gatito pared no ha muerto ni en broma. Oh, mira, protege a sus sesos. Porque es como un tabulante. Protege a sus amigos. Sí. Y ahora como hay otro. Y hay otro, además. Sí, chicos. Somos ricos. Pero voy a mejorar el nivel. Toma. Nivel 5. Bien. Nadie los gana. Nadie los puede ganar. Ni eso se... Eh. Me acabo de dar cuenta. Hay serpientes ahora. Wow. Los serpientes son grandes. O como el vida real, más o menos. Otra pared. Otra pared. Otra pared. Todavía se produce. Creo que una de nuestras paredes gatos ha muerto, eh. Parece que uno es más alto que el otro. No sé qué es eso. Porque es que más detrás. Parece que más alto. Sí. Victoria. Inferior. Tienda de campaña. Inferior. Ah, es un tesoro. Ah, qué loco. Ok, voy a decir cómo que... Ataca. A Chinita. China, China. China, China. Oh, oh. La gran muralla. Chicos, hay que hacer esto muy bien, eh. Muy bien. Creo que después de esto vamos a dejar el video, eh. Por emoción del segundo video. ¿Qué crees, chicos? ¿Parece? Oh. Gatito nada. ¿Parece? Creo que era la mejor opción, chicos. Para que proteja. Sí, sí, sí. ¡Ataque! 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 ¡Ataque, ataque! ¡Ataque! 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 ¡Ataque, ataque, vamos! ¡Ataque! 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 Sí, estamos ganando. ¡Toma! Uy. ¿Por qué no disparamos tan lejos? Quería como que llegara un poquito. Me han matado al gato pared. ¡Pared! Chicos, chicos, pared. ¡Mi pared! ¡Mi pared! ¡Ayuda! Eh, me acabo de ver a cuántos gatos pequeños son más rápidos. Aunque sea solo un poco de agua. ¿Por qué? ¿Pesan menos? Ah, es porque ese gato al gato que va a... A los pequeños. Otro gato pared. ¡Sí! ¡Estamos empezando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar esto! ¡Ya rápidamente! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Hola! ¡Ah, iba a decir! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Oh! ¡Perdón por sacar de esta cosa! ¡Es interesante! ¡Estás tan corto! ¡Toma! 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 ¡Llegan! ¡Llegan a... ¡Los reenfuerzos! ¡Llegan los reenfuerzos! ¡A China! ¡Para atacar! ¡Toma! ¡Más reenfuerzos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos a ver cuánto vale después del nivel 5! ¡Tata! ¡Tata! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy! ¡350! ¡Está bastante rápido! ¡Un patito! ¡Un patito! ¡Llegan los reenfuerzos solo por si acaso! ¡Solo por si acaso! ¿Ves, chicos? ¡No! ¡Ha muerto un parezcato! ¡No! ¡Vamos a ponerlo! ¡Vamos a encontrar nuestro amigo! ¡No puede no haber muerto! ¡Mira! ¡Llegan los reenfuerzos! ¡Ay! ¡Más reenfuerzos! ¡Más reenfuerzos! ¡Más reenfuerzos! ¡Más reenfuerzos! ¡Llegan tantos reenfuerzos, chicos! ¿Crees que me debería guardar el dinero? ¡Vale! ¡Me lo voy a guardar, eh! ¡Mira todos los gatos pares! ¡Uy! ¡Es una metralleta! ¡Porque cuando hace... ¡Trrrr! ¡Es una comodita que vamos a llevarlo! ¡¿Qué la quieres llamar? ¡Sí, Victoria! ¡Me puedo desbloquear mis idios! ¡Puedes mejorar un gato nuevo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gato achero! ¡Qué activa! ¡No me en uso! ¡Vamos a desbloquear mis idios! ¡Dios nos presta sus poderes! ¡Ya puedes invocar al mis idios en la batalla! ¡Vale! ¡No voy a mejorar nada! ¡Voy igual el gato básico! ¡Ok, vamos! ¡Ok, chicos! ¡Aquí vamos a dejar el video! ¡Sí que ha sido un poco raro! ¡Porque! ¡Wow! ¡Porque! 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 ¡No era al principio! ¡Había muchas cosas que ha sido! ¡Pero espero que os haya gustado! ¡Y no te olvides de suscribirte! ¡Dale la campana! ¡Y darle un like! ¡Así que ¡Adiós! ¡Adiós!